Música Muy buenos días amigas y amigos, hoy estoy super contento y emocionado porque tengo un chef muy especial que las personas están mandando por mensaje de texto para que lo presentara otra vez porque estaba de vacaciones pero ya vuelve otra vez y les voy a decir quien es quiero darles las gracias a todas esas personas a nivel nacional internacional, estoy hablando de norte, sur y este oeste de todos lados de Venezuela nos están llamando, gracias por su llamada, gracias por su mensaría y los consejos que con mucho gusto lo estamos recibiendo y arreglándolo para estar bien con ustedes cualquier información que ustedes quieran saber por el 0414 265 4236 y el de la escuela 484 1577 la página www.chefotomartines.com hoy voy a invitar a un gran chef que él habla venezolano, habla chino, habla inglés, habla francés, habla portugués pero tiene como 5, 6, 7 idiomas nuestro gran amigo, compañero ahora me quito la mano del mente yo también tengo Chows ancho, sí, Chef Otto Martínez, buen día maestro Chef Otto Martínez gracias por invitarme ponerme nuevo tiene que dame cuando me recente, una clases de comida china, digo perdón de palabras chinas – hola con la cocina primero ¿Vas con la cocina? Claro, claro. Mira, ¿cómo han estado las llamadas? ¿Qué te han dicho las personas? ¿Cómo han estado? Me han llamado a solicitar receta. He escrito muy bien la receptividad. Agradezco al público presente que nos ve todos los días. Ay, qué bueno. Interesado en la cocina milenaria china. Hoy nos presentó una receta muy sencilla y simple y gustosa. Hoy vas a hacer un pollo a la salsa de ostra. Correcto. Los ingredientes facilito, 300 gramos de pollo en tirita, una cebolla mediana en juliana y un cuadrito, una cucharadita, que yo quiero un cuadrito. Una cucharadita. Ya déjame cambiármelo, gente, porque últimamente creo que me están fallando. Una cucharadita de ajo fresco molido. Para la salsa china o salsa oscura que tú vas a hacer la explicación ahora. Sí, que es una salsa muy popular. Muy popular. Que usamos en la mayoría de los restaurantes chinos. Ah, qué bueno. En el plato casero. Buenísimo. Entonces tú estás como el mago que se tapa la cara y está dando los secretos, pero eso es muy bueno. Claro, hay que compartir. Sin secreto, otro más claro. Claro, una taza de caldo de carne, entre comillas, con vegetales. ¿Verdad? Puede ser de carne o de vegetales. O de vegetales. Al gusto. Dos cucharadas de salsa de soya, de su preferencia. Una cucharada de salsa de ostra, opcional. Media cucharadita de azúcar. Una cucharada de almidón de maíz. Una cucharada de aceite. Media cucharadita de ajo fresco molido. Sal y pimienta al gusto. Ahí faltó mencionar otro, la salsa de ostra. Ah, la salsa de ostra. Es opcional, pero lo podemos. En este caso, la receta usamos ostra, pero si no conseguimos ostra, la hacemos con salsa de soya. Salsa de soya. Correcto. Lo importante también es que lo voy a invitar a partir del 19 de marzo, que ya está próximamente el sábado, donde acá nuestro gran compañero va a estar también en el festival gastronómico, es el festival que estamos realizando en el Guaral de Repano, en el Salón de Convenciones, que vas a hacer arroz chino y vas a hacer muchas cosas chinas por allá arriba, ¿no? Sí, sí, vamos a preparar un delicioso arroz chino en su sitio, bien calentico. Bueno, bueno, ya ustedes saben que a partir del 19 hasta el 27 de marzo, también nuestro compañero chef Ernesto Chan va a estar justamente con nosotros en ese festival en el Guaral de Repano. Bueno, ahí te voy a dejar qué es lo que tú vas a hacer. Bueno, empezaríamos a marinar una, en este caso, un poquitico de pollo, 300 gramos. En este caso utilicé muslo de pollo deshuesado previamente, le quitamos la grasita de la piel y lo empezamos a picar en tirita. Ok, bueno, ahí va haciendo. No te voy a apreciar todavía la cocina, ¿no? Porque el problema es que la comida chile es tan rápido que entonces no... Es tan rápido, no hace falta prenderlo con tanta anticipación. Claro. La que está muy contenta es Maive, porque se la trajiste exclusivamente a Maive. Yo le dije, mira, para que usted vea que mi compañero no me ha traído a mí nada todavía, entonces te está trayendo a Maive. Bueno, aquí es un placer poco a poco a nuestra directora. Déjame decirte algo. Te mandó un saludo, Lesme Guerra. Cómo no, Val, igualmente. Lesme ya le hizo un saludo. Ya lo veremos pronto. No, 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 sí, sí, ya viene, ya viene. ¿Sabes que él es por ratico, no? Entonces me dice, voy para allá, para el canal. Por fin lo agarre, Val. Y bueno, no hay cuando... Oye, acuérdate que el amigo Lesme tiene una agenda muy ocupada. Sí, muy ocupada, muy ocupada. Ya no da tiempo ni siquiera para saludarlo. Pero Lesme ya sabe que ya va a estar próximamente en el programa. Y con nuestro maestro, Ernesto Chan. Que nos está dando recetas culinarias. Ajá, ya lo está sacando. Sí, lo picamos en tiritas delgaditas. Aproximadamente un centímetro de diámetro. Y tres a cinco centímetros de largo. Para que la cocción sea rápida. Y el marinado sea absorbido rápidamente. Sí, pues vaya lo más lento que pueda. Porque yo ya te conozco. Porque ya está listo. Solo monta y... Señores, se acabó el programa. Entonces yo no tengo que hacer nada para el final. Tenemos el pollito aquí. Ah, ok. Ahí haciendo la preparación del pollo. Agregamos un poquito de sal. Ajá. No te haya pasado un programa yo abrí. Y si fue por el lado más grande. Oye, te dice, Ale, que saqué como 10 kilos de sal ahí. Y la pimienta. Ajá. Sal y pimienta ya queda, eso queda al gusto. Sí, algo básico. Eso queda algo básico para que quede al gusto. Y le echamos unas goticas de vino seco. Un vino que tengan al favor también, ¿no? Eso es lo bueno. Sí. Y revolvemos y dejamos marinar. Muy sencillo. Juan Carlos, ¿usted sabe trabajar los palitos chinos? Yo lo sé trabajar, pero son juegos que tú lo coloques. Juega palitos chinos. Lo único que llevo usted. Lo demás con cucharilla y tenedor. Él es muy especialista en... O sea que ahí se lo... Justamente Chan se come el arroz y todo, ¿verdad? Claro, claro. No, pero mientras que él lleva un palito, yo llevo tres cucharillas. Eso es más. ¿Y quién come más? El que más come, el que más trabaja. Bueno, sabe que la comida hay que disfrutarla y comerla lentamente. Sí, pero tampoco es como tú. A veces dura casi una hora. Yo en una hora llevo cinco platos y cinco degustaciones. Bueno, es por esa razón que los chinitos son delgados. Sí, sí, sí. Ahí sí doy la mano. Por eso que los chinos son así. ¡Chupao! O porque comen de a poquitico. Ay, pero eso no me hace sentir. Mira, la que... Dejamos al pollo marina 10 minutos. Y que le dé los palitos para mi esposa. ¿Cómo no, cómo no? Vino ya al programa, oíste. ¿Cuándo? Ah, la semana pasada. Ah, qué bueno, vale. No, no, no es nada de bueno porque la culpa tiene Juan Carlos. ¿Sabe cómo le va a decir? Buenos días y méritas, pero... Estamos realizando una receta especial con nuestro amigo y che invitado. En este caso, nuestro compañero Ernesto. Un pollo a la salsa de ostras. Ingredientes. 300 gramos de pollo en tirita. 1 cebolla mediana en juliana. 1 cucharadita de ajo fresco molido. Y para la salsa china oscura, 1 taza de caldo de carne o vegetales. 2 cucharadas de salsa de soya de su preferencia. 1 cucharada de salsa de ostras opcional. 1 1⁄2 cucharadita de azúcar. 1 cucharada de almidón de maíz. 1 cucharada de aceite. 1 1⁄2 cucharadita de ajo fresco molido. Sal y pimienta al gusto. Cualquier información que ustedes desean de nuestro compañero chef Ernesto Chan, lo pueden buscar rapidito porque yo digo que el teléfono es a millón, que es el 0414-328-8800. En Instagram está ¿cómo? Arroba Ernesto Chan. Ajá. ¿Y en Twitter? Ah, perdón, al revés. Ah, pero viste que es bueno que se haya equivocado. En Twitter, arroba Ernesto Chan. Ernesto Chan en Twitter. Y en Instagram, arroba Chan Ernesto. No, esto es todo al revés. Bueno, hay que combinar las palabras. Yo lo digo, ¿y tu correo no tiene un correo ahí larguísimo? Sí, el correo chefchinochan arroba gmail.com. Chin Chan, chon chin. Bueno, tenés que explicar ahora con más calor porque yo tampoco entendí. Pero bueno, lo importante es que está en el 0414-265-4236 toda la información de la escuela. Mira, sabes que tengo por aquí. No te asustes que ya aquí lo tengo. Que me tienes sorpresa. No, 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 no. Ah, gracias. Aquí tengo la certificación como chef de cocina, de pastelería, de repostería. Pero este no es el tuyo porque tú tienes el tuyo hace tiempo. Este que yo muestro siempre para que las personas estén pendientes en qué es lo que van a realizar. Todo en la escuela de cocina, todas sus preparaciones. ¿Para qué? Para que hagas cocina, pastelería, repostería, dulcería, todo en general. Y eso lo vas a conseguir en la página www.chefotomartinez.com. Bueno, miren esto. Esto está a millón. ¿Le bajo el fuego? Está perfecto. No. ¿Te lo dejo así? Sí, sí. Bueno, dígame usted. No, usted haga lo suyo. Mire, yo me voy a echar para atrás porque yo ya he pasado mucha experiencia ya contigo. No, sí, yo te lo voy a poner ahí. Agregamos una cucharada aproximadamente de aceite. ¿Te vas a dar los palitos o te doy qué? No, vamos a usar la espátula media. Ah, ya se está volviendo católico. En este caso se está volviendo cristiano. Enchamos la cebollita. Ajá. ¿Qué es lo que va a formar ahí? Vamos a caramizar un poquito la cebolla. Pásame una cucharadita de ajo, please. ¿Cómo quiere? ¿Quiere el ajo molido? El ajo molido. Ahí está la cucharadita. Aquí está la cucharadita. No. ¿Se la acomoda? ¿Una cucharadita nada más? Media cucharadita. Te dice, te dice. Acuérdate de la receta. Perfecto. Después te me vas diciendo. Agregame los pollitos, por favor. Pero los pollitos ya están todos muertos. Esto ya es la carne. Bueno, recuerden, esta receta puede ser con pollo, carne, cualquier tipo de carne de su preferencia. Solomo, cuerito, carne mechada, carne molida. Me está diciendo que todas las canaderas lo están agrando en la vida. Tenemos el pollito bien guisado. Es decir, que está a pura llama ese calor. Porque justamente. Apartamos aquí. Lo importante es que yo te digo. Rapidito, tenemos el caldo. Hoy vamos a hacer pollo a la salsa de ostras. Estamos dando dos recetas en un solo plato. Tenemos un poquito de caldo de res. Agregamos dos cucharaditas aproximadamente. ¿De este salsa soya? Sí. Puede ser clara oscura. En este caso usamos la clara. Ok. Mira, y ya tú estás conmigo, mi señora. Me están buscando para acá, para el rincón. Y ya me estás preocupando ya el programa, ¿vale? No te preocupes. ¿Y ahí tenemos qué? Una cuchara de salsa de ostra. De ostra, ajá. En este caso, como es pollo a la salsa de ostra, echamos salsa de ostra. Pero esto puede ser opcional a su gusto. Y el clásico de la salsa oscura que estamos dando en esta receta es muy clásica, China. Muchos restaurantes, casi todos los restaurantes lo utilizamos. Ah, oye, qué bueno. Echamos media cucharadita de sal. Premezclamos todo esto. Media de azúcar. Ajá. Si hablo un poquito más duro, yo lo escucho. ¿Cómo no? Ah, sí me gusta. Le revolvemos bien. Ajá. Y va llegando al punto. Exacto. Porque eso después va para allá, para el pollito pío, pío. Sí, mientras vas mezclando almidón y agua. Y agua, ok. Regresamos el plato a la candela. La candela pura. O sea, que esa es una emisora, ¿eh? Mira, ¿cuánto te coloco aquí de féscula de maíz? Ah, suficiente. ¿Ah, sí? Una cucharada. Ok. Mezclamos con suficiente agua. Ok. Ya tenemos todo caramelizado. Agregamos todo el caldo con sus ingredientes. Mira cómo la salsita agarra su color o todo. Ah, ya, ya, ya. Ah, cocinamos un ratico más hasta que reduzca y empezamos con almidón. Ah, ok. Pero vamos a esperar a que cocine un poquito. Claro, claro, porque tampoco vamos a comer pollo cruz. Entonces, ¿cuál es la grasa ya? Claro, aunque yo sé que no es para nosotros, es para Mayve. Pero lo importante es que ya está a dieta. Ya sabe que ya está a la dieta. Está rebajando. ¿Viste que este plato lleva poca grasa? No, sí, sí. Es sano y sencillo. Sí, 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 sí. Que es lo bueno. Mira, y el olor que harón. Te felicito, Mayve. Una, huele a algo especial, ¿verdad? Y más que yo te digo que Mayve está a dieta, pues yo creo que está rebajando en la correa. Porque ya, yo no sé, está flaquita. Claro, claro. Y entonces, yo le digo, no, que ella come poquitico. Es más, yo creo que si tú le das eso, ella lo guarda como para ocho días. ¿Verdad? Le da tanto. Ahí le sobra, eso le sobra. Ella come poquitico. Come poquitico. Ah, ya, pero si pones a nuestro director. Excelente. No, no, eso es rapidito. Mira, pero eso le va agarrando ese aroma, ¿verdad? La parte de la comida china, yo digo, por el sabor, ¿verdad? Pero esta salsa oscura es muy popular en los restaurantes. Ajá. Que se viene tapando como la salsa a soya, ¿verdad? Sí, básicamente salsa es soya. Ajá, viste. Ya aprendieron. Ahora, en el próximo programa que él venga, le voy a tapar la cara y todo. Los secretos culinarios. En Otomás. En Otomás. Entonces, ya, ya te saben, y él va a dar los secretos. Mire, ya calentó. Oye, pero mira que me queda. Rapidito. Vamos echando, revuelve el almidón. Ya, 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 ya. Ya, vamos a dar otra vueltica aquí. A ver si acaso está al fondo. ¿Nos queda algo para el segundo, para el tercero o ya estamos listos? Yo creo que con la mitad de eso es suficiente. Bueno, ah, la mitad. Es decir, no lo coloco completo. Exacto. Usted va a decir, avisa, ¿sí? Suficiente. Ok. Si hace falta otro poquito más me avisa. Y mira, ya está listo. Vamos a dejar algo para el tercero. Estamos realizando un pollo a la salsa de ostra con nuestro che invitado, Ernesto Chang. Los ingredientes, 300 gramos de pollo en tirita, una cebolla mediana en juliana, una cucharadita de ajo fresco molido. Para la salsa china oscura tenemos una taza de caldo de carne o vegetales, dos cucharadas de salsa de soya de su preferencia, una cucharada de salsa de ostra opcional, media cucharadita de azúcar, una cucharadita de almidón de maíz, una cucharadita de aceite, media cucharadita de ajo fresco molido, sal y pimienta al gusto. Ya lo que, mira, tienes el ruidito, estás cantando ahí, ¿ah? Ya está listo el té. ¿Ese es el té también? Ay, hoy me sale té. Ajá, eso quiere decir que le subiste el fuego. Cualquier información con Ernesto Chang por el 0414-328-8800 y la página www.chefotomartinez para cualquier información que ustedes quieran saber. Ya hiciste la información. Estamos listos, Chef. Ay, ok. Aquí ahora viene. Vamos a emplatar. Mira, ¿cómo blanqueaste eso ahí para que vayas? Bueno, el brócoli, después que el agua hirvió, cortamos el brócoli, lo sumergimos un minuto, máximo un minuto y medio. Ok. Y luego lo enfriamos en agua. Ajá, eso para que quede verdecito. Al dente. Al dente que se me van a ir cayendo a mí estos días, oye, con tantas cuestiones, pero si no, queda bien rico, mira. Pusimos una hoja de lechuga de fondo. Oye, pues se ve bonito, mira, parece el parque ese allá de los de, yo estuve en los United. ¿Verdad? Y se ve aquí todo el rey, aquí estaba todo lo que es el centro de la porción. Eso tú lo vas a acomodar más bonito o lo vas a dejar así? Te voy a sabotear el plato. ¿Cómo lo ves? Excelente. Ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí hicimos un nido de pimentón. Ok. Con lechuga en juliana fresca adentro. Ok. Y después, al momento de comer, echamos unas goticas de la salsita. Buenísimo. Excelente. Te toca a ti llevarlo. Como no vale, un placer. Anda a llevar, anda, ahí me toca el té, vale, a mí lo que más me... El té, para que ustedes vean, ¿qué es lo que tú habías hablado del té? Este es el té chino otra vez. Ah, es un té especial que te traje otro. Ajá. Ese es bueno para la circulación de la sangre, ¿para qué? Tienes que decirme para qué sirve este té, mire, ¿y de verdad qué? Ese es un té negro. Un té negro. Aromatizado con lychee. ¿Lychee? Lychee. Eso es una... No más, porque leche no hay aquí ahorita. Esa es una puma rosa china, muy parecida al mamón. Ajá. Trae una pepa grande adentro, pero es de carne blanca. Ok. No se chupa. Ajá, porque si no se le muerde, imagínate, porque eso se oye. Se le quita la pepa y se come la pulpa, pues. ¿La pulpa? Sí. Oye, qué bueno, mire, mire, y eso sirve para relajar los nervios, para qué... Exactamente, ahorita disfrútalo. Eso sin azúcar, mira, tú me vas a enseñar. Sin azúcar, por supuesto. Mira, yo he aprendido a tomar, voy a dar un momentico a ver. Oye. Sí, pero es verdad, pero está como tetero de suegra. ¿Cómo? Oye, que no se puede hablar de lo caliente que está. Podemos chimir un ratico ahí a ver porque está caliente, pero bien rico. Ah, tiene un buen sabor, buen aroma. Claro. Aromas frutales. Bueno, me imagino que ahorita está de moda los tés verdes. Té negro, té verde amarillo. Té blanco, aromatizado con frutas, hierbas aromáticas, como el malojillo, el toronjín. Y eso es bien bueno. Menda, etcétera. Sí, sí. Pero me imagino que los chinos ya tenían aromatizantes de los tés hace miles de años. No, imagínate los años que tienen ustedes para la preparación de té. Es más, si tú escuchas... Recetas milenarias. Milenarias le ibas a quedar a mi productora que está hablando chino también. Les felicito. Hablas bien chino. De verdad me sorprende. Mira, y entonces ya sabes que podemos trabajar con pollo, con cualquier tipo de carne también y hacer esta preparación también. A la ostra. A la ostra. De verdad. No, y facilito porque se hizo rápido. De verdad, Ernesto, te quiero dar las gracias porque ha sido una preparación otra vez rápido y sencillo. Mira, me alegro bastante de todas esas personas que han estado llamando, pendientes de cuándo viene Ernesto, cuándo viene Ernesto. Pues ya, aquí le tengo a Ernesto. Ernesto vendrá en el próximo programa. Va a hacer esta preparación también. Vamos a dejarlos todavía con la incógnita que es lo que tú vas a preparar. Exactamente. Un millón de gracias, compañero. Gracias a ti por invitarme. Y nos vemos el 19 de marzo. Vamos a estar arriba en el salón de gastronomía. ¿Ok? Y a ustedes, mis hijos, ¿qué les puedo decir? Que los alimentos son el amor de Dios hecho en comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!